¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Súper bien! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. Con los oloros y cada vez caramba también venido, se quille el cielo verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. La rampa dentro de la cordillera, se quille el río verde, caramba con mucho ruido. ¡Gracias! Un brito premio para la casa. No se puede, no se puede, no se puede el río de los amores, perdidos en los cantos, mi vida cesan de amores. Perdidos en los cantos, mi vida cesan de amores, si es la que hago así, si no lloraré. Toda la miadera, mi vida cesan de amores, si es la que hago así, si no lloraré. Y vamos con la última pegadina, pues. Ahora sí que se vengan. Ahora sí que se vengan. Gracias.